Sumamente enojado, muy nervioso y ya sin su sonrisa cínica y burlona, el exgobernador delincuente Martín Orozco Sandoval se negó tajantemente a responder cuestionamientos de los medios de comunicación que le abordaron al salir hoy del juzgado segundo penal, donde fue notificado oficialmente que deberá esperar pronta sentencia por haberse robado un terreno propiedad del Ayuntamiento de Aguascalientes. Palabras ininteligibles primero y un ya hablaremos posterior dicho entre dientes fue lo único que expresó antes de subir junto con su abogado a una lujosa camioneta a bordo de la cual abandonó el juzgado segundo penal tradicional, donde hoy fue citado a comparecer. Martín Orozco Sandoval podría alcanzar una pena de hasta seis años de cárcel solo por haberse robado ese terreno del municipio, sin contar con los múltiples procesos que derivan de las investigaciones de lo que hizo siendo gobernador. Se espera además que la sentencia se emite en el término de aproximadamente un mes. Contador, para que nos platiqui cualquiera de las investigaciones. Bueno, el último minuto de la descripción ya está en la descripción, Esta es una creación, ya está en su casa. Día de la descripción. Una creación. Día de la descripción. ¿Qué es eso? La descripción. Contador, para que nos platiquen cuál fue la resolución de... Ya, hablaré. Hay un amparo de por medio, contador. Gracias por ver el video.